En otras informaciones, el próximo domingo 16 de diciembre, los alumnos de la institución educativa Luisa María de Monfort ofrecerán la obra de teatro El Nacimiento de Jesús. El Nacimiento del Niño Jesús es el título de la obra teatral organizada por la institución educativa Luisa María de Monfort. Un total de 140 alumnos participarán en ocho escenas bíblicas, desde la Anunciación hasta el Nacimiento del Rey de Reyes. Margarita Cuadros, directora de este centro educativo, manifestó que la idea es fomentar la fe a los escolares. Para nosotros más que una obra teatral es un proceso evangelizador, porque a los niños se les enseña en todo momento cómo es que deben ellos sentir el nacimiento de Cristo, que no debe ser en un pesebre, sino debe ser el nacimiento en el corazón de cada uno. Algunos curiosos y padres de familia quedaron cautivados con el potencial y talento de estos escolares en su último ensayo. Entre estos aficionados actores encontramos a Débora Fernández, quien representa a un ángel. Ella manifestó que al interpretar este papel tiene el compromiso de anunciar el evangelio a otros niños. Bueno, con esta representación yo intento evangelizar a otros jóvenes, concientizarlos para ser más bondadosos, más caritativos y para llevarlos a ser como Jesús. El vestuario, las luces y el equipo de sonido también están listos para abrir el telón el próximo domingo 16 de diciembre. La escenificación del nacimiento del niño Jesús se desarrollará en el frontis de la institución educativa privada Luis María de Monfort en San Martín de Porres a las 5 y 30 de la tarde.